Ese es mi lugar, tu palabra es que a mi virtud, ese es mi lugar, mi lugar cerca de ti ¿Cuántos han tenido problemas en sus vidas antes? ¿Algún problema? ¿Cuántos? Levanta la mano Todos, todos, en el offload también todos debemos haber levantado la mano Todos hemos pasado por problemas, tal vez para ti tu problema se ha visto diferente que el mío Pero de alguna manera u otra todos hemos tenido problemas, problemas con las finanzas, con tu salud Con tu familia, tus hijos, el novio, la novia, amigos, hemos tenido circunstancias en la vida Que nos han afectado de una manera u otra, entonces todos hemos tenido problemas en la vida Y se ven de diferentes maneras, formas, tamaños, pero todos hemos pasado por algún tipo de problema Y la prédica de esta mañana, el título que yo le di a la prédica de esta mañana Se llama el efecto boomerang, todos digan el efecto boomerang Ahora para ser un poco más formal y me voy a demorar un poco más en este servicio Porque en los primeros dos tuve que ir un poco más rápido, así que ¿Cuántos son pacientes en esta mañana? Que no les da almuerzo, espero que hayan desayunado bien Y solo quiero saludar a todos los que nos ven en la transmisión en vivo Gracias por estar con nosotros, hay varias personas viéndonos en YouTube Si no eres suscriptor del canal de tu iglesia, ve suscríbete esta tarde, serás bendecido Dios te dará más plata, no mentira no te dará más plata pero ve, apodre a tu iglesia Así que tenemos algunas personas ahí y los saludamos de corazón desde aquí Así que el efecto boomerang, ¿Cuántos saben o han visto un boomerang en su vida? Una foto, no sé si has tenido la oportunidad de tener uno en tus manos Pero para aquellos que no conocen que es un boomerang, un boomerang es un artefacto Creado para cazar, para cazar animales, también fue creado para lastimar al enemigo Para causar daño a una persona o a algún artefacto o algún objeto o un animal Y esta herramienta de caza fue creada, hecha hace muchos años Y tiene algunas características que fueron creadas para hacerle daño al objeto al cual yo quiero lastimar Pero la finalidad de este objeto o herramienta es que cuando yo lanzo este boomerang La idea del boomerang es que el boomerang llegue al destino inicial Entonces si yo tuviera un boomerang en mis manos en este momento Y yo lanzara este boomerang la idea de esta herramienta es que regrese a mis manos Yo la lanzo, no se queda en el destino final sino que de alguna manera encuentra su recorrido otra vez a mis manos Y cuando yo te hago la pregunta en tu vida si has tenido problemas o no A esto me refiero cuando titulo la predica en esta mañana el efecto boomerang Porque los problemas en la vida se nos van a ser lanzados El diablo te va a lanzar problemas, cosas, circunstancias a tu vida Todos los días el diablo va a intentar lanzarte boomerangs a tu vida Y tal vez va, va a doler, va a mover, va a tal vez hacer algo en nosotros Pero ese boomerang no debe quedarse en tu vida Amén están aquí Ahora que me refiero cuando hablo de boomerang Y te voy a dar algunas características de cómo se ve el boomerang Para que tengamos tal vez una imagen más visual en nuestra mente Lo que significa o cómo se ve este boomerang Y dice lo siguiente, no suele superar los 50 centímetros de longitud Es un objeto no muy grande pero tampoco muy pequeño Sus bordes pueden estar afilados, pueden ser curvos e incluso pueden tener forma de aspa Debe ofrecer una perfecta combinación entre resistencia y ligereza No suele hacer mucho daño y por último causa algo de dolor Pero es un dolor aguantable, todos digan aguantable Entonces en la vida cuando se nos tiran esos boomerangs O cuando el diablo, ese diablo bobo, insignificante, perdedor Intenta meterse en nuestras vidas Lo va a hacer a través de circunstancias, problemas, estrés, enfermedad, escasez Problemas matrimoniales, problemas con los hijos Y la vida estará llena de estos boomerangs Pero como lo dije al principio El boomerang no está diseñado para quedarse en el destino al cual fue lanzado Sino que siempre tiene como meta regresar al destinatario Amén Regresar al punto inicial Entonces cuando el diablo lanza esos problemas, circunstancias Ten presente que el problema no se puede quedar contigo No importa el tamaño del problema, cómo se vea el problema Si es grande, pequeño, chiquito, gigante, lo que sea No importa cómo se vea el problema no se puede quedar contigo ¿Por qué? porque Jesús pagó un precio demasiado alto para nosotros Para que tú y yo nos quedáramos emproblemados Tú y yo hemos sido hechos libres Porque aquel que el Hijo ha hecho libre Verdaderamente libre es En otras palabras si tú has recibido a Jesús en el corazón No hay nada que el diablo pueda lanzarte Que se pueda quedar contigo Vamos me tiene que ayudar a predicar en esta mañana Y todavía no he comenzado a predicar Los problemas que el diablo te lanza a tu vida No se deberían de quedar contigo Porque el mismo poder que levantó a Cristo Entre los muertos habita en ti También dice la palabra que tú eres más que vencedor Que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece En otras palabras quiere decir que no importa el tamaño del problema Mi Dios sigue siendo más grande Mi Dios sigue siendo más poderoso Mi Dios sigue siendo el Todopoderoso El Creador de los cielos y de la tierra Y Él cuida de mí aunque yo no lo vea Amén Así que los problemas existirán todos los días de nuestra vida Yo quiero que pasan los días de nuestra vida Y como que pareciera que los problemas se acumulan Y esto y lo otro y como que pasamos nuestra vida Como cargados y ay no Dios que vamos a hacer Pero yo vine a darte una buena noticia en esta mañana Que ese boomerang no puede quedarse contigo Porque el boomerang fue diseñado para regresar Desde donde salió en este caso al diablo Entonces no importa si es cáncer, escasez, enfermedad, coronavirus Lo que sea ese problema tiene que regresar al diablo Porque a mí no me pertenecen esas cosas Porque yo he sido hecho una nueva criatura Yo estoy en Cristo y mientras yo esté en Cristo A mí nada me puede tocar, nada me puede matar Y nada me puede robar de la bendición de Dios Amén Así que con esto en mente Con el ejemplo del boomerang No hay nada en este mundo Que se te pueda tirar y que se quede contigo Nada La escasez no se puede quedar contigo La enfermedad no se puede quedar contigo El divorcio no puede existir en tu casa Que tus hijos sean rebeldes No puede existir en tu casa ¿Por qué? Porque el boomerang nunca fue diseñado Para quedarse contigo ¿Estamos despiertos? Dile a tu vecino Oré toda la semana para sentarme a tu lado Algunos no oraron Entonces no sé ¿Qué le están diciendo? Si eres soltero Pídele del celular No sé Así que no hay ningún golpe No hay ninguna situación Que te pueda derribar O se pueda quedar contigo Todo lo que está diseñado Para arruinarte Solo será un escalón Para que llegues más arriba Todo lo que el diablo intente Para destruirte Solo recuerda que eso Que fue derrumbado en tu vida Simplemente es un escalón Para llegar más alto Y cada problema en la vida Simplemente es un escalón Para llegar a donde Dios Quiere llevarte Cada vez más alto Dice la Biblia Que vamos de gloria en gloria De victoria en victoria De bendición en bendición Así que solo mira tu problema Como un escalón A donde Dios te va a llevar Para llevarte a un nivel más alto A un nivel más lleno de gloria Lleno de pasión Lleno de bendición Lleno de salud Yo no sé si me estás Escuchando esta mañana Pero te estoy diciendo Una palabra de parte de Dios Que los problemas de tu vida Son pasajeros No se pueden quedar contigo Porque mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo Y el diablo no puede contigo Porque tú y Dios Son mayoría cada día Amén Vamos eso sonríanme Muéstrame los dientecitos ¿Están recibiendo algo? Vamos estas son buenas noticias Mientras el mundo está en decadencia La iglesia va ascendiendo Porque cada problema Que el diablo intente Lanzarnos a nosotros Eso solo nos hace más fuertes Nos hace más capaces Para llegar a donde Dios Quiera alcanzarnos En esta tierra No hay golpe Que sea suficientemente duro Para arruinar mi vida Ninguno El diablo no tiene poder El diablo no tiene dominio El diablo no tiene nada Suficientemente fuerte Para que se compare Al nombre de Jesús Romanos capítulo 8 Versículo 28 Romanos 8, 28 Dice Él nos conoce Mucho mejor De lo que nos conocemos A nosotros mismos Conoce nuestra condición actual Y nos mantiene presentes Delante de Él Por eso podemos estar tan seguros De que cada detalle Todos digan cada detalle En nuestras vidas Por amor de Dios Se convierte en algo bueno ¿Tú crees lo que acabas de leer? ¿Entiendes lo que acabas de leer? El Dios Todopoderoso El Creador de los cielos Y de la tierra El que está allá en el cielo Sentado en toda majestad Donde tiene ángeles orar Alabándolo día y noche Cantando santo, santo, santo Ese mismo Dios Te conoce mejor De lo que tú te conoces A ti mismo Y eso a mí me da Alegría, gozo Porque si el Dios Todopoderoso Me conoce mejor De lo que yo me conozco A mí mismo Quiere decir Que Él ya sabe Cómo voy a salir De esta vaina Y mira lo que dice Otra versión De este mismo versículo En la nueva traducción Viviente dice lo siguiente Y sabemos Todos digan Y sabemos Y yo sé Dilo con fe Yo sé Que Dios hace Que todas las cosas Cooperen para mi bien De quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene Para ellos Todo lo que el diablo Intenta Para robar algo En tu vida Es simplemente Dios Dándole la vuelta Para tu bien Todo lo malo Que te está pasando En este momento Solo es Que Dios Le dé la vuelta Y será algo Beneficioso Para tu vida El overflow Está recibiendo algo Entonces Cada problema Que venga a tu vida Solo acuérdate Dios le va Le va a dar la vuelta A esta circunstancia Le va a dar la vuelta A mi depresión Le va a dar la vuelta A estos pensamientos Suicidas Le va a dar la vuelta A mis adicciones Le va a dar la vuelta A mi escasez A mi enfermedad Ponle un nombre A tu circunstancia Y solo ten presente Que Dios Le va a dar la vuelta Porque todas las cosas Cooperan para tu bien Yo no sé si lo crees En esta mañana Pero piensa en eso El cáncer no es No debería ser perjudicial Para tu vida ¿Por qué? Porque Dios usa eso Para tu bien Ahora no estoy diciendo Que Él te mandó El cáncer Él no manda enfermedad Él no manda escasez Pero Él permite Esas pruebas En nuestra vida Para hacernos más fuertes Como dice una canción Por ahí O alguien lo dijo Lo que no te mata Te hace más fuerte Y el diablo Va a intentar matarte Porque dice en Juan Capítulo 10 Versículo 10 Que el diablo Ha venido para robar Matar Y destruir Pero Jesús Ha venido a dar vida Y una vida En abundancia Y yo quiero vivir La vida que Jesús Tiene para mí Así que diablo Ven con todo lo que tienes Pero yo soy más Que vencedor Ni a mí nada Me va a arruinar A mí nada Me va a matar A mí nada Me va a robar De la vida Que Él tiene para mí Yo no sé Si me estás escuchando En esta mañana Pero Dios Tiene un propósito Para tu vida Mucho más grande Que esa enfermedad Mucho más grande Que la escasez Es el Dios Que vive en ti Que te ha dado La victoria Mucho más De lo que tú Has soñado O imaginado Porque lo que el diablo Tiene no se compara Con lo que Dios Tiene para ti Daniel capítulo 3 Versículo 1 Y vamos No vamos a leer Toda la historia Pero vamos a leer Algunos versículos De este capítulo Daniel capítulo 3 Si traiste tu Biblia Vamos a ir ahí Si no están las pantallas Daniel 3 Versículo 1 al 22 Y también de los versículos 23 al 30 Pero no vamos a leerlo todo Simplemente voy a contextualizar De lo que pasa En esta historia El rey Naudoconosor Que tiene un nombre Súper raro Ese man Pero Tiene ese nombre Y luego Los otros tres tipos De la historia También tienen nombres raros Sadrach Sadrach Mesach Y Abednego No sé que les pasó A los papás Seguramente estaban fumándose Algo esa noche O algo Y estos tres hombres Se enfrentan con una decisión En su vida Y el rey Da un decreto Y dice Todos deben de arrodillarse Frente a esta estatua De oro Que yo he hecho Y aquel Que nos arrodille Frente a esta estatua Lo vamos a matar Lo vamos a meter En un horno de fuego Y que ese horno de fuego Determine El destino final De aquellas personas Que no se arrodillen Y estos tres jóvenes Porque eran jóvenes Tomaron la decisión De no arrodillarse Frente a este A esta estatua A este Dios Y la historia Se desenvuelve De tan manera Tan impresionante Que uno no se puede imaginar Y ver lo que pasó En este acontecimiento Pero vamos a leer Desde el versículo 16 Y quiero que veas La respuesta De estos tres jóvenes Y dice Sadrach, Mesach y Abednego Contestaron Oh Nabucodonosor Nombre rarísimo No necesitamos Defendernos delante de usted Si nos arrojan Al horno de fuego El Dios A quien servimos Es capaz De salvarnos Cuanto están agradecidos Que Dios te puede salvar De cualquier cosa Y sigue diciendo Él nos rescatará De su poder Su majestad Pero aunque no lo hiciera Deseamos dejar en claro Que ante usted Jamás Serviremos a sus dioses Ni rendiremos culto A la estatua de oro Que usted Ha levantado Versículo 19 Entonces el rey Se enfureció Tanto Con Sadrach, Mesach y Abednego Que el rostro Se desfiguró A causa De la ira Que tenía Mandó a calentar El horno Siete Veces Más O sea Ese horno Ya estaba caliente Cuanto se han quemado Con la estufa Yo no Porque yo no cocino Entonces No sé que es No mentiras Si cocino Y la hora es testigo Pero cuando uno Se quema Duele Ahora imagínate Ese mismo dolor Pero ahora Siete veces Más Entonces ordenó Que algunos De los hombres Más fuertes De su ejército Ataran a Sadrach, Mesach y Abednego Y los arrojaran Al horno ardiente Así que los ataron Y los arrojaron Al horno Totalmente vestidos Con sus pantalones Turbantes Túnicas Y demás ropas Ya que el rey En su enojo Había exigido Que el horno Estuviera bien caliente Las llamas Todos digan Las llamas Todos digan Las llamas Mataron ¿A quién? ¿A quién? A los soldados ¿Cómo así? El horno Fue diseñado Para matar A estos tres jóvenes Pero la Biblia Me está diciendo Que el horno Mató ¿A quién? Rarísimo El fuego Que fue diseñado Para matar A estos tres jóvenes Fue el mismo fuego Que mató A sus enemigos ¿Y cómo se desenvuelve La historia? Sigue diciendo Sadrach, Mesach y Abednego Firmemente atados Cayeron A las rugientes Llamas Y sigue diciendo La historia Y se asoma Un hombre Por la ventana Del horno Y dice Ey No metimos A tres manes En el horno Y ahora hay cuatro Y dice Y el cuarto Parece el hijo Del Dios viviente Ese mismo horno De fuego No mató A esos tres jóvenes Mató A sus enemigos Y me gusta Lo que pasa Con estos jóvenes Porque estos jóvenes No sabían Que iba a pasar Adentro Pero cuando Entraron Se dieron Cuenta Quien estaba Con ellos En el horno Y en tu vida Va a pasar Exactamente Lo mismo Tal vez Tú no sabes Que hay Adentro Del horno Quien está Contigo A tus Lados Te dejaron Te abandonaron Pero recuerda Quien está Contigo Adentro Del horno Y mientras Jesús Este En tu barca Tú no tienes Nada que Preocuparte Las llamas No te van A tocar Tal vez Vas a oler A humo Pero no te Vas a quemar El cáncer No te va A matar El dolor De cabeza Ya no te Va a molestar El estrés No va a ser Un problema Vas a poder Dormir Por quien Está en el Horno Contigo Jesús está En mi horno Yo no sé Si está En el tuyo O no En medio Del problema Jesús Siempre Estará Amén Escribe Esto Si traiste Notas Deberías Traer Notas A la iglesia O en el Celular O en cualquier Lugar No te Enfoques Con quien Entras Al horno Recuerda Quien Está Allá Adentro Ay no Pero es que Mis amigos Me abandonaron Mi esposo Mis hijos Esto Lo otro El médico El doctor Me dije No, 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 no No te preocupes Quien entra Contigo O que Entra Contigo Preocúpate Quien está Adentro del Horno Y si Jesús Está en el Horno Tú no tienes Nada que Preocuparte Las llamas No te van A quemar Y no Te van A hacer Nada De daño El boomerang Que fue lanzado Para estos Tres Fue que Se quemaran En el Horno En el Fuego Pero ese Horno Quemó A los Mismos Enemigos Y el Diablo Se quemará Vez Tras Vez Tras Vez Tras Vez Con cada Cosa Que Él Traiga En tu Contra Porque Mayor Es Él Que Está En mí Que Aquel Que Está En el Mundo Y si Yo Tengo A Dios Lo Tengo Todo Si Tengo A Jesús Lo Tengo Todo A mí No Me Falta Nada Yo No soy Nadie Para mendigar Pan Dice Dice La Palabra De Dios Porque Él Cuida De Sus Hijos Mi Dios Es El Dueño De Todo El Oro Y De Toda La Plata Y Mientras Yo Sirva A Mi Papá Yo Tengo Todos Los Beneficios Que Mi Papá Tiene No Te Enfoques Con Quien Entras Al Horno Recuerda Quien Está Allá Adentro Amén Estos Tres Jóvenes Sabían En Quien Sabían Que La Salida Iba A Llegar Ellos Aún Dijeron Si Mi Dios No Me Salva Aún Si No Lo Hiciera No Nos Vamos A Arrodillar Pero Ellos Sabían En Su Corazón Dios Tiene Que Sacarnos De Esta Vaina No Sé Cómo Lo Porque Él Está Conmigo Él Nunca Me Deja Nunca Me Desampara Él Cuida De Mí Me Tiene La Palma De Su Mano Y Mientras Yo Esté En La Cabeza De Dios Él Cuidará De mí Todos Los Días De Mi vida Así que debemos De Pelear No Solo Dejes Que El Diablo Te Sarandé Te Haga Te Diga Te Traiga Cosas A Tu Vida Que No No Te Dejes El Diablo Es Un Perdedor El Diablo Es Un Bueno Para Nada El Diablo Está Derrotado Jesús Lo Exhibió Públicamente Dice Ahí En La Biblia Y Nos Dio A Nosotros La Autoridad Que Él Tenía Ay no Daniel No Hables Así El Chucky Ahora Si Le Dar Coronavirus A Daniel No A A A A A A A A Tenemos Más Miedo Al Diablo Y Él Debería Es De Tener Miedo A Nosotros Que Cada Mañana Que El Diablo Se Levanta Diga Estos Cristianos Otra Vez Tengo Dolor De Cabeza De Tanta Vaina Que Hacen Pero Nosotros Ay No El Diablo Y Como Que Lo Tenemos En Un Atabucito No No Le Digamos Nada Porque No Queremos Enojar No 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 Sácale La Piedra Al Diablo Y Dejamos Que Nos Arandee Nos Mande Cosas Que Vivamos En Pobreza En Escasez Y Como Que Nos Conformamos Con Ese Estilo No 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 Tú No Deberías De Conformarte Con Lo Que El Diablo Te Trae Porque Tú Eres Un Más Que Vencedor Y Dios Pagó El Precio En La Cruz Para Que Tú Vivieras Una Vida Diferente A La Vida Del Resto De Las Personas De Este Mundo Amén Pelea El Diablo Está Derrotado Está Bajo Tus Pies Él No Tiene Autoridad Él No Debería De Tener Autoridad Son Nuestras Vidas Lo Que Él Ha Diseñado Para Nuestro Mal Dios Le Da La Vuelta Para Nuestro Bien Amén Juan Capítulo 9 Juan Capítulo 9 Versículo 1 Vamos A ir Ahí Te Estoy Mostrando Dos Ejemplos Donde Dios Usa El Boomerang O El Donde El Boomerang Regresa A Su Destino Original Y Esta Es Otra Historia Leímos Una Del Antiguo Testamento Ahora Vamos A Leer Una Del Nuevo Testamento Juan Capítulo 9 Versículos 1 Al 41 Quiero Que Leas Esta Historia Cuando Vayas A Tu Casa O En Cualquier Momento Que Tengas Y También Juan Capítulo 10 Versículos 1 Al 4 Juan 9 1 Al 41 Y Juan 10 Versículos Capítulo 10 Versículos 1 Al 4 Y Acá Hay Una Historia Muy Interesante Para Los Que No Saben Te Voy A Contextualizar De Lo Que Paso Hay Un Ciego Y Este Ciego Nació Ciego Nadie Sabe Por qué Nació Ciego Simplemente Sabemos Que Él Nació Ciego Nos Dice La Biblia Y Hay Hipótesis De La Gente Y Lo Leemos En La Historia Que Fue Por Culpa De Sus Papás O Porque Esto Y Lo Tiene Tiene Encuentro Personal Con Jesús Y Se Encuentra Con Jesús Y El Momento Que Se Encuentra Con Jesús Su Vida Cambia Por Completo Solo Se Requiere De Un Encuentro Personal Con Jesús Para Que Tu Vida Sea Cambiada Para Siempre Tú No Necesitas Una Droga Más No Necesitas Una Cerveza Más No Necesitas Una Relación Más No Necesitas Una Mosa Más Lo Que Necesitas Es Tener Un Encuentro Personal Con Jesús Hay Un Buen Momento Para Decir Amén Amén Pero Mira Lo Que Pasa Con La Vida De Este Joven Y Es Muy Interesante Ahora No Lo Vamos A Leer Todo Pero Si Vamos A Leer Un Versículo El Versículo 34 El Último Versículo De Esta Historia Y Dice Tú Naciste Pecador Hasta La Médula Le Respondieron Acaso Tratas De Enseñarnos A Nosotros Y Dice Y Lo Echaron Todos Digan Lo Echaron Otra Vez Lo Echaron De Donde De La Sinagoga Como Así Él Acaba De Tener Un Encuentro Personal Con Dios Y Ese Lugar Tal Vez De Refugio De Refresco Donde Él Debería Encontrar Consuelo Tal Vez Que Alguien Le Haga Seguimiento De Lo Que Acaba De Pasar Es El Mismo Lugar Que Lo Rechazó Y Si Nos Ponemos A Leer La Historia Sus Mismos Papás Lo Niegan Dudan De Su Ceguera Le Preguntan ¿Será Que Nació Ciego Nacimiento Y Los Papás Dicen Si Nació Ciego Pero Como Que Ya No Estamos Seguros Y Uno Dice Los Papás Estaban Brutos ¿Cómo Así Que Van A Negar Un Padecimiento Que Ellos Mismos Sabían Que Había Pasado Y Esto Es Esta Zona De Comodidad De Amor De Consuelo Fue El Mismo Lugar Que Lo Rechazó Y Esa Palabra Echaron En El Griego Y Vamos Tal Vez A Explicar Algo Más Teológico Esta No Es Una Clase Teológica Pero Esto Te Ayudará A Entender A Donde Voy Esta Palabra Echaron Es La Palabra Griega Ekbalo Todos Digan Ekbalo Otra Vez Ekbalo Y Esta Palabra Tiene Dos Significados Una Es Un Significado Negativo Y El Otro Es Un Significado Positivo Vamos A Leer Primero El Negativo Que Es Arrojar Expulsar Enviar Con Es Expulsar Con Fuerza Echar Afuera Privar A Alguien De Su Poder Y La Influencia Que Ejerce En El Mundo Sigue Diciendo Expulsar Una Persona De Una Sociedad Desterrar De Una Familia Y Obligar Apartarse Para Decirle Que Se Vaya A Otro Lugar Entonces Cuando Leemos Esto Lo Echaron De La Sinagoga Quiere Decir Esto Lo Con Violencia Y Para Eso Necesito Que Me Ayude Con Nuestra Ayuda Visual Y Necesito A Seis Hombres Rápidos Seis Hombres Valientes Ninguno Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Listo Pasen Uno Dos Tres Bueno Siete Bien No importa Háganse Todos Acá De Este Lado De Este Lado De La Puerta Cuidado Bien Así Juiciositos Estamos Lubricados Bien Saliva Ha Llegado No Todavía No Entonces Pasa Algo En esta Historia Muy Interesante Y Dice Que Lo Echaron Lo Arrojaron Lo Sacaron Con Violencia Ahora Estos Quien A ver Tu Ven Como Te Camilo Camilo Hasta aquí Camilo Va a ser Nuestro Cieguito Venga Como Hacen Los Cieguitos Pues Si No Pero Como Hacen No Eso Listo Cierren Los Ojos Listo Y Ustedes Van A Hacer Nuestros Fariseos Listo Listo Cara De Malos Malotes No Pero Parece Un Osito Felpa Un Malo Pero Osito Lindo Esos Serios Malotes Así Bien Matones Entonces Dice Que La Palabra De Dios Que Le Respondieron Eres Un Pecador Hasta La Médula Y Lo Echaron De Hasta Acá De La Sinagoga Y Ese Lugar De Refugio Donde Él Tenía Que Haber Encontrado Lo Que Él Necesitaba Fue El Lugar Que Lo Rechazó Su Familia Lo Rechazó Sus Amigos Tal Vez Lo Rechazaron Su Familia Su Novia Su Esposa Rechazaron Una Persona Que Tuvo Un Encuentro Personal Con Jesús Entonces Lo Expulsaron Eso Cójanlo Y Expulsen A ese Man Listo Pero Ahora Tú Ya Eres Sano Eres Sano Ya Recupera Tu Vista Otra Vez Listo Y Lo Expulsaron De La Sinagoga Eso Estás Bien Bien Eso es Parte De La Actuación Ustedes Que Se Ríen Dice Que Lo Expulsaron De La Sinagoga Pero Mira Lo Que Dice Juan Capítulo 10 A La Siguiente Página El Mismo Contexto De La Misma Historia Mira Lo Voló La Cabeza Cuando Fue Hecho Rema En Mi Vida Y Vamos A Leer Desde Versículo 1 Y Dice Les Digo La Verdad El Que Trepa Por La Pared De Un Red Y La Escondidas En Lugar De Entrar Por La Puerta Con Toda Seguridad Es Un Ladrón Y Un Mandido Pero El Que Entra Es Es Esa Misma Palabra Que Acabamos De Leeren Lo Echaron Es La Misma Palabra Griega Ekbalo Piensa En Eso Sigue Con Ese Pensamiento Y Dice Por La Puerta Es El Pastor De Las Ovejas El Portero Le Abre La Puerta Y Las Ovejas Reconocen La Voz Del Pastor Y Se Le Acercan Entonces El Mismo Contexto De La Misma Historia Algo Sobrenatural Pasa Este Joven Acaba De Y En Lugar De Comodidad Lo Echa Echan Al Lugar Del Lugar Donde Él Debería Recibir El Amor Que El Tanto Necesita Sus Papás Lo Rechazar Su Familia Lo Rechazó Sus Amigos Lo Rechazaron Los Maestros De La Ley Lo Rechazaron Pero Lo Que Estaba Pasando No Era Que Lo Estaban Echando Era Que Jesús Lo Estaba Sacando En Juan Capítulo 10 Jesús Llama A Sus Ovejas Por Su Nombre Y Ellas Reconocen Su Voz Lo Que Estaba Pasando No Era Que Ellos Lo Estaban Sacando Era Que Jesús Lo Estaba Sacando Ese Lugar A veces Dios Va A Tener Que Sacarte Lugares Sacarte Relaciones Sacarte Adicciones Para Cumplir El Propósito Que Tiene Para Ti No Es Que Te Estaban Echando No Es Que Te Estaban Sacando Era Que Jesús Te Estaba Sacando Te Saca De La Mano Para Darte Un Mejor Propósito La Enfermedad Que Te Tenía Atada No Te Tiene Más Atado Sino Que Jesús Te Saca Y Te Saca En Sanidad La Pobreza No Te Estaba Sacando Era Que Jesús Te Estaba Sacando De La Pobreza Yo No Sé Si Me Entiendes En Esta Mañana Pero Te Estoy Predicando Algo Poderoso El Problema Que Tú Tienes Hoy No Es Que Te Quedes Ahí Es Que Jesús Te Va Sacar De Ese Problema De Esa Circunstancia De La Pobreza De La Escasez Al Joven No Lo Echaron Jesús Lo Sacó Entra Por La Puerta Y Quien Es La Puerta Jesús A Mi Me Voló La Cabeza La Próxima Es Que El Diablo Te Traiga Algo Recuerda Que No Te Están Echando De Ahí El Diablo No Jesús Te Resificar Nada Te Va Matar El Coronavirus No Va A A A Tu Familia No Se Va A A A La Puerta De Tu Casa Porque Si Estás Con Dios Él Te No Lo Echaron Sino Que Jesús Lo Sacó Entra Por La Puerta Y Ellas Escuchan Su Voz Démosles Un fuerte Aplauso Gracias Así Que Sigue Diciendo La Puerta Es El Indicador Que Jesús Te Está Sacando De Algo El Boomerang Que Tienes En Tu Vida Ahorita No Debería De Quedarse Debe Regresar Y Deja Que Jesús Te Saque Ese Problema No Lo Hagas En Tus Fuerzas No Lo Hagas En Tu Conocimiento No Lo Hagas Porque Te No Deja Que Jesús Haga La Obra En Ti Dice La Palabra Dios Que Aquel Que Empezó La Obra La Perfeccionará Él No Te Ofrecer Pero Que Nunca Te Quiten A Jesús Vamos Estoy Predicando Muy Bien En Esta Mañana Jesús Tiene Algo Para Ti Que Este Mundo No Te Pueda Ofrecer Este Mundo No Tiene Nada Que Jesús Te Puede Dar Lo Que Tú Necesitas No Se En Una Sociedad No Se En Un Político No Se En Una Cosa Económica Social Sino Que Se En Una En Una Persona Que Se Llama Jesús Nombre Sobre Todo Nombre Creador Sanador Salvador Aquel Que Me Redimió Aquel Que Me Liberó Aquel Que Me Sanó Yo Quiero Tener Una Vida Entregada Completamente A Jesús Gloria a Dios Fue Sacado Dios Se Dios Te Saca Donde Tú Pensabas Que El Mundo Te Echó No No Es Que Dios Te Está Sacando De Ahí En Un Escalón En La Vida Más Alto Más Fe Más Gloria Dios Siempre Le da La Vuelta A Nuestras Situaciones Nunca Lo Dudes Jamás Él Siempre Le da La Vuelta No Importa Que Tan Grande Es El Problema El Siempre Está Dispuesto A Darle La Vuelta Amén Tú Lo Crees En Esta Mañana Que Tu Dios Es Mucho Más Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Tú Has Imaginado Soñado Dicen Efesios Capítulo 3 Más De Lo Que Tú Sueñas Imaginas Anhelas Dios Puede Hacer Por Ti No Lo Va Hacer Tu Pareja No Lo Van Hacer Tus Hijos No Lo Vas Hacer Tú Sino Lo Punto De Llegar A Tu Vida Pero No Eres Tú Es Dios Que Obra En Ti La Sanidad Que Tú Necesitas No Va Venir Por Ti No Va Venir Por Un Doctor Ahora Apreciamos A Los Doctores Son Una Machera Son Bacanos Pero Mi Fe No Depende De Un Doctor Depende De Dios Lo Saco Ven A Una Mejor Vida Ven A Una Mejor Oportunidad Aquí Está Todo Lo Que Tú Necesitas No Menosprecies El Empujón Del Mundo Porque No Es Un Empujón Es Un Jalón De Parte De Dios Para Traerte A Lo Que Él Quiere Para Ti Y Finalmente Si Se Pueden Colocar De Pie Por Favor Con Esa Misma Reverencia Con Esa Mismo Respeto Escucha Esto Último Y Quiero Que Te Vayas Con Esto El Golpe Aniquilador Lo Debe De Recibir El Diablo No Se Si Me Escuchaste El Golpe Aniquilador Lo Debe Recibir El Diablo No Tú Tú No Deberías De Estar Ahí En El Piso Agonizándolo Otra Vez Estoy Cansado Y Por Que Yo Porque A Mí No 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 El Golpe Aniquilador Lo Debe Recibir El Diablo El Diablo Está Derrotado Deja De Tenerle Miedo Ese Man Es Un Bueno Para Nada No Sirve Para Nada Es Un Perdedor La Cabeza Él Huele A pecueca Porque Solo Mira La Planta De Tus Pies Si Da Risa Pero Es La Verdad El Diablo No Puede Pasar De Allá Abajo Él Nos Dios Nos Dio A Nos La Autoridad Que Él Tenía Tú Tienes Autoridad Sobre Todo Demonio Potestad Enfermedad Escasez Porque Hay Poder En El Nombre De Jesús Él Pagó El Precio Para Que Tú Vivieras En Victoria Todos Los Días De Tu Vida Sin Nada Añadido Y Sin Nada Quitado Tú Puedes Vivir Victorioso Todos Los Días De Tu Vida El Golpe Aniquilador Lo Debe Recibir El Diablo Y Dani Como Recibe El Golpe Con Tus Vencedor Derrotado Bueno Para Nada Y Recuérdale Quien Eres Tú Yo Soy Un Más Que Vencedor Yo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo Lo Que Mis Manos Toca Es Bendecido Yo Soy Sano Por Las Llagas De Jesús La Palabra Dios Es Medicina Para Mi Cuerpo Acuérdale Al Diablo Quien Tú Eres Y Mira Como Él Te Comienza A Tener Miedo A Ti Tú Le Comienzas A Dar Miedo Al Diablo Porque Él Comienza A Entender Que Tú Entiendes Quien Tú Eres Si Él No Te Puede Robar Tus Cosas El Diablo Va Intentar Robar Tu Identidad No Es Que Tú No Puedes Tú No Tienes Y Tú No Vas A Poder Si Él Puede Robarte Tu Identidad Te Robará También De Tu Victoria Pero Si Tú Entiendes Quien Eres Y Qué Es Lo Que Tienes El Diablo Ya Está Derrotado Él No Va Poder Contigo Porque Tú Sabes Que Tienes Tú Sabes Que Te Pertenece Y Tú Sabes Que Puedes Hacer En Tu Vida Si Te Gusto Este Video Aquí Puedes Encontrar El Contenido Más Reciente Algo Especial Para Ti Y El Recomendado Nueva Generación